Bienvenidos nuevamente a la continuación del curso de Pen Testing, Seguridad Ofensiva y Ethical Hacking. Y pues bueno, en los videos pasados estuvimos hablando un poquito ya de cómo obtener vulnerabilidades según scanners, como lo fue con el Map, el Map Script, hablamos un poquito en Icto, hablamos un pre sobre DIR Booster y DIR, que nos pueden ayudar también a encontrar directorios ocultos, sistemas ocultos, cosas de ese tipo, donde ya nos podemos enfocar con Icto a hacer un tipo de scan. Hablamos un poquito del proyecto de OWASP y el día de hoy, bueno, en este video vamos a hablar un poquito sobre lo que es Zaproxy o OWASP. Ya lo tenemos dentro de nuestra suite, para que puedan hacer sus pruebas, nosotros debemos de tener aquí ya nuestra máquina atacante, con nuestro Kali Genio Linux, nuestro Meta Exploteable también habilitado, que es con el que hemos estado trabajando. Pero antes de iniciar, quiero platicarles un poquito de lo que es, bueno, ya hablamos, pero en general, de lo que es OWASP. El proyecto de Open Web Application Security Project de OWASP es muy grande, ya tiene bastantes años, como les comentaba anteriormente, es sumamente recomendable que lo podamos seguir. Ellos nos van ayudando a tener las mejores prácticas que ustedes desarrollan en el DevSecOps también, cómo es que debemos de tener una implementación de desarrollo seguro antes de poder hacer un despliegue, porque generalmente estamos acostumbrados a que se saquen la aplicación y después testear. Pues bueno, no, que ya desde la implementación, desde el modelado, el prototipado, ya todo esté definido para que podamos tener las mejores prácticas en cuestión de seguridad en aplicaciones web. El proyecto se divide ya en muchísimas cosas, en muchísimos capítulos, inclusive les recomiendo mucho el capítulo, si son de habla hispana de Norteamérica, el de Sudamérica también, donde como les comentaba hace poco, hicieron ahí el OWASP LATAM, donde dieron una semana completa de charlas, las pueden seguir en su YouTube, ahí están casi todas las charlas que se dieron, totalmente recomendables, estuvieron buenísimas, y pues bueno, siempre tenemos mucho, mucho que aprender todavía, entonces se los dejo ahí para que los puedan seguir. Y claro, otra vez, este curso no va muy enfocado a lo que es todavía la seguridad en web, ya en su momento tocaremos esos temas, ¿no? Pero sin embargo no podemos dejar atrás que existen vulnerabilidades y que existen escáneres que nos pueden ayudar a detectar este tipo, entonces por eso tocamos estos pequeños puntos. En el próximo video ya tocaremos un poquito más de Nesos, ahora sí para vulnerabilidades, otras de infraestructura tipo EnMap, que EnMap también nos ayuda para otras tantas cosas, ¿no? Pero bien, para irle dando un lineamiento y en un futuro podemos enfocarnos 100% hacia aplicaciones, web y demás. Bien, aquí lo que podemos ver rápidamente, porque les recomiendo que le eche un ojo total al sitio, es que podamos visitar, por ejemplo, por ejemplo, aguas o aguas calientes, totalmente recomendado, de compañeros y amigos que conozco que están ahí, de México y otros tantos, ¿no? Que pueden ustedes seguir. ¿Qué más? ¿Qué más? Acá, pues el aguas top 10, ¿no? Donde nos dice, como les había comentado, el top 10 de riesgos o vulnerabilidades web, siguen siendo el número uno, las SQL Injection, no SQL, LDAP, el Broken Autification, Sensitive Data Exposure, el, ah, este es buenísimo, XML, el Broken Access Control, en fin. ¿Cómo es que nosotros entonces deberíamos, si estamos en algún tipo de desarrollo de web, application web, pues deberíamos de fijarnos acá, ¿no? Y como lo fue cross-site scripting, que ahí les hice un pequeño ejemplo en el video pasado, nada, nada espectacular, ni mucho menos, nada más un breve ejemplo al respecto. Y, pues, bueno, acá también, aguas tiene esta herramienta, que es una de sus estrellas, que nos ayuda muchísimo, que es, este, buenísima, muy, muy buena, y más es libre, que, como les comento, para poder realizar scanings de vulnerabilidades web, y muchos test web, también existen otras, también, como Burp Suite, que está en su método de Community Edition, y está la, la de paga, ¿no? Pero, bueno, aquí nosotros podemos buscar OWASAP, y podemos tener el OWASAP Attack Proxy, que por eso le llamo el SAP Proxy, así como lo vamos a mandar llamar desde nuestro genio Linux. Pueden tener un, un Quick Start Guide, pueden tener el, el, descargarlo, inclusive, yo lo descargué para el sistema que estoy utilizando ahorita como, como base, que es el OSX, y lo pueden descargar, pues, para Windows 3264, Linux, el Linux Package, el Mac, el Installer, o, 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 cualquier otra plataforma en la que puedan acoplarla, ¿no? Eh, pues, bueno, acá en nuestro genio Linux, nosotros con, perdón, con teclear SAP Proxy, ¿sí? Y dando Enter, tendremos, con eso estaremos mandando llamar la, la herramienta. Eh, es pesada, sí, dependiendo también de los tests, por ahí, de los tests, perdón, por ahí sí hay que hacerle algún tipo de tuning, bastante recomendable, porque, eh, pues, está en Java, ¿no? Cuestiones de memoria y cuestiones de tuneo, por ahí les recomiendo que la busquen. Les voy a dejar en el enlace unas ligas de, de un, un, un experto, espero que lo conozcan, Ad Astra, español, buenísimo, como él ha tenido varias pláticas, justamente en el OWASP Latam, también habló sobre OWASP, cómo hacer tus tests en, en SAP, eh, con OWASP, y ahí habla cómo hacer best practice, mejores performance, y todo este, estos cuestionamientos, que él seguramente les va a explicar, eh, de este lado muchísimo mejor que, que, que yo. Conozco SAP, no a fondo, la verdad, sí me falta muchísimo, muchísimo por, por explorar de, de esta herramienta, pero, pues, bueno, aquí es donde nosotros podemos empezar. Una vez que abramos SAP, vamos a obtener una pestañita como esta, y una ventanita donde nos dice que si nosotros queremos tener una sesión, eh, no recordar esta sesión, o sí, a tener una sesión, pero guardarla específicamente donde tú quieras, va. Yo por cuestiones también ahorita de, de, de memoria y todo lo demás, yo ya les, yo ya hice un scan previo, ¿a qué? Perdón, voy a, voy a salir de, de este, de este SAP, lo voy a abrir acá en, en, en mi Mac, está corriendo, voy a apagar este, bien, pues nosotros ya teníamos nuestro, ah, sorry, nosotros ya teníamos, este, nuestra máquina, meta explotable corriendo, ¿no? La cual está de este lado. Entonces yo decidí ya hacerle un scan previo, para poderles presentar rápidamente los resultados, ¿va? Eh, acá se está abriendo ahorita la, la herramienta, porque si no, el video se podría extender muchísimo, y quiero hacer un test así con, bastante, bueno, mostrarles algo que pueda tener bastante resultados. Y mostrarles las funcionalidades, o el uso básico, muy, muy, muy básico, ¿va? Eh, bueno, esperemos aquí que se abra, como les digo, es un poco lento. Y, bueno, como les decía, les recomiendo mucho que puedan seguir a, a Daniel, Daniel Echeverry, si no recuerdo, alias Ad Astra, este, tiene varias pláticas, varias pláticas que ha dado últimamente sobre OWASP, en SAP, sobre todo, y cómo darles mejor performance, ¿no? Bien, esta es la ventana principal, aquí como les comentaba, perdón, sí, yo quiero continuar con esta sesión, con el nombre basado en tiempo actual, o yo quiero guardar esta sesión, o no, por el momento no quiero hacer nada, y recordar, pues, tus, tus opciones. En este caso, le voy a poner aquí en nada. Y este es el, el, el dashboard principal, por así decirlo, y tenemos la exploración manual, tenemos el, el, el escano automático, que es algo de lo que más se utiliza, y sobre todo, también, tenemos esta opción acá en la parte superior, que es el proxy, que es una de las grandes potencias que tiene, en el cual nosotros podemos configurar nuestro Firefox, nosotros podemos ponerle el Firefox, que, que el certificado de OWASP, pase por ahí, también, que sea válido para que todas nuestras búsquedas, y el momento de habilitarlo, nosotros, podamos hacer un reconocimiento, o una búsqueda manual. Esto nos ayuda mucho, en cuestiones, por ejemplo, de, de que si hay un sistema con un login, nosotros queremos grabar el login, también SAP tiene sus opciones, ¿no? Pero que tenga su login, en el, en el login, pues bueno, podamos ya poner las credenciales, navegar manualmente por todo el sitio, que el proxy de SAP, justamente, lo va, va interceptando todas las peticiones, para que nosotros podamos obtener mejores resultados, que en un escaneo, digamos, automatizado, y que sea nada más por la parte de enfrente, y de una forma muy rápida, ¿no? Esa es una de las grandes cosas que podemos tener aquí. También, SAP tiene bastantes, bastantes plugins, bastantes buenos e interesantes, que nosotros podemos ir actualizando. Ese, déjenme ver, no recuerdo ahorita dónde, dónde están, por acá. Página, extensiones, extensiones SAP, no. No importa, herramientas. Ahorita, ahorita, ahorita las busco con calma. Déjenme ver, rápidamente, cómo se les cana. Aquí voy a cerrar este navegadorcito, que se nos abre con nuestro Firefox, les recomiendo, nuevamente, esto se lo pueden configurar, manualmente, sin ningún problema, en nuestro proxy de Firefox. ¿Va? Bueno, localhost, que pase por el 8080, y todas las peticiones, que estemos haciendo, ahorita, por este navegador, pues se van a ir, perfectamente, a nuestra herramienta, y va a ir capturando todo. Las cosas geniales, que tenemos, es, estas herramientas de acá, en el cual nosotros, podemos poner el site, iniciar el web, el web crawler, podemos iniciar, un ataque con Ajax, Spider, podemos darle ataque, perdón, iniciar nuestro escaneo, y por qué no, iniciar nuestro ataque. Pero obviamente, yo siempre recomiendo, que primero, pues naveguemos en el sitio, demos nuestras credenciales, que ya el sitio, el navegador, y el proxy entienda, que estamos dentro del sitio, si ya tienes las credenciales, por ejemplo, un sitio, o ya realizaste previamente, una SQL Injection, donde hiciste un bypass, o pudiste acceder, a la plataforma, ¿no? Y entonces, ahora sí, obtener mayores resultados. Y esto, lógicamente, todo con métodos de, de en testing y demás. Pero bueno, acá, lo bueno que tenemos, es que nosotros, podemos darle, un ataque automatizado, y aquí, en la parte superior izquierda, podemos, perdón, podemos decirle, mira, yo quiero que sea un, un modo seguro, digamos que es una aplicación, en producción, y no puedes darte el lujo, de mandar miles de peticiones, o no le hayas dado, un performance adecuado, a tu SAP, para generar, estas tantas peticiones, y decirle, no, yo quiero que sea seguro, que sea protegido, un modo estándar, está bastante bien, y por qué no, un modo ataque, en el cual, pues va a ser muchísimo más agresivo. Y aquí, únicamente, lo que tenemos que poner, pues es, la URL, o con todo el unipad, acto seguido, o lo que justamente, queremos escanear, y darle aquí, un ataque. Y podemos utilizar, diferentes spiders, ¿no? ¿Cómo se llama? User Agents, también. En fin, ¿por qué? Pues bueno, hay aplicaciones que no funcionan bien, en Chrome, por así decirlo, y funcionan bien en Firefox, o en Safari, o se están utilizando Windows, en Edge, Internet Explorer, o Spartan, como se llame, hoy en día. Y en la parte inferior, pues vamos a ir obteniendo, los resultados. Aquí voy a dar un genérico, estamos generando inmediatamente, un spider, voy a dar stop. Después, pues sería, el ataque, donde estaría yendo, y validando, todas las pruebas, que vamos a estar, este, perdón, que vamos a estar, que va a estar buscando, aquí es lo que les comentaba, de las actualizaciones, estos son los complementos, o plugins que tiene, nosotros, pues, podemos actualizarlas todas, y, o ir al mercado, y instalar nuevos plugins, que aquí no nos dice, que ya están liberados, unos cuantos, y otros están en beta, como cuáles, como un, un fusing, para base de datos, ¿no? Fusing de offensive, tenemos un, un, un directory listing, como si fuera un dir, pero ya, enfocado para SAP, en versión 2 y 3, y ya están liberados, entonces aquí, si yo dijera, ah, me interesa este, yo lo primero que tendré que hacer, o, o bien, como me gusta es, si ya están todos estos liberados, lo primero que es, actualizar todo, si a mí me interesa obtener este, pues nada más lo seleccionamos, e instalamos seleccionado, va, listo, con esto, no habríamos de tener problema, en instalarlo, y ahora sí, al utilizar nuestros plugins, o digamos, nuestros complementos, ya vamos a tener, este instalado, y vamos a poder utilizarlo, sin ningún problema, yo recomiendo, como todo, más por ser un escáner web, que siempre esté al 100, bien, déjenme les muestro, déjenme les muestro, en la parte de, voy a abrir una sesión, justamente, justamente, la sesión que ya tenía yo habilitada, cuando yo realicé el scan, a este host, al mismo, a Metasploiteable, y se lo, y le desarrollé, a justamente, al, al pad principal, no me fui a, al, al, al Tewiki, ni al PHP Miami, ni al Multijet, no, a todo, entonces, se tardó, muchísimo, en tardar, en terminar los scans, de hecho, no terminó, justamente, lo único que necesito, es que vean, como, a grandes rasgos, funciona esta herramienta, y los tipos de resultados, que nos da, ya cuando estemos viendo, eh, Nesus, cuando estemos viendo Nesus, vamos a tener mejores resultados, donde nos vamos a ir enfocando, porque, pues bueno, en, en, en cronología, de este curso, vamos un poquito más, hacia infraestructura, sistemas operativos, eh, y, y, servicios TCP, en general, y no tanto, hacia aplicaciones web, que muchos, este, estarán de acuerdo, es otro mundo, completamente diferente, que ya nos enfocaremos, y volveremos a tocar, estas herramientas, con mayor profundidad, y poder hacer, las explotaciones, adecuadas, dependiendo de, de los resultados, no, bien, entonces, aquí al parecer, ya acabo, de, de importar, los, la respuesta, aquí fue lo del escáner activo, les digo, en este botoncito, aquí podemos ver, si está el escáner activo, ver, cómo van, y qué tipo de pruebas, según lo que tenemos, también acá, de, de, complementos, cuál es el complemento, o el plugin que está corriendo, y qué tipo de pruebas, se están haciendo, y si tú quieres omitirlas, o no, eh, bueno, en alertas, cuando tengamos los resultados, un scanning, más o menos, así es como lo vamos a poder observar, ¿no? alertas, 18, pero, pues bueno, dentro de esas se van clasificando, como aquí, cross-eye scripting, persistente, 2, y, lo que me gusta mucho, es que nos dice, en dónde lo encontró, nivel de riesgo, confianza, parámetro, el tipo de ataque que utilizó, para identificar la vulnerabilidad, ¿sí? en el CWEID, en 79, tenemos una breve descripción, tenemos, eh, otra, otra información adicional, si nosotros podemos, buscarla en dónde fue, y, la solución, hacia ese riesgo, tenemos cross-eye scripting, tenemos directory transversal, le podemos extender, y podemos ir navegando, en dónde fue, que encontró estos directory transversal, ¿no? a muy grandes rasgos, pues el directory transversal, como su nombre lo dice, es un, pues, atravesar, pasar a través de directorios, por medio de, puede ser alguna función, mal implementada, alguna función, vulnerable, como se encontraron muchas, en su momento, en PHP, donde puedas explotarlas, para que tú puedas, eh, pues navegar, a través del directorio, o, o, el sistema operativo, aquí tenemos, eh, pues la salida, justamente, en este caso, pues dice que el ataque, lo que hizo fue leer, el, el directorio diagonal, etc, diagonal, passwd, y aquí obtenemos los resultados, ¿no? y justamente, ya en el código, si funciona o no, y aquí está la salida, vamos a ver, al final, tenemos los usuarios, debemos de conocer un poquito, de Geno Linux, para saber, precisamente, qué fue esto, y por qué no, pues podemos irnos, a la liga, aquí la voy a copiar, la voy a ir acá, pues tenemos nuestro sistema, metas pletable habilitado, y así es como se vería, recordemos que, multi, y, GDAE, es justamente, para poder realizar test, ir aprendiendo, y pruebas, y demás, también dependiendo, de sus diferentes capas, y niveles de, de, de ataques para aplicaciones web, y acá, pues bueno, qué fue lo que hizo, pues, leyó, justamente, el, el passwd, ¿no? yo creo que, a partir de aquí, fue el error, entonces, podemos hacer una prueba manual, con, una tc, un al, passwd, no, aquí, esto me recuerda, había una, miren, ahí está, el mismo resultado, una excelente herramienta, que había, de, que existe, creo todavía, que se llamaba, dot dot pound, de Alejandro Hernández, Nitrous, por ahí la pueden buscar, buenísima, y nos ayuda, justamente, a encontrar, hacer directory transversal, ¿no? aquí podemos, hay una disculpa, recordemos que estamos en, todavía en home office, aquí puedo hacer un resolve, resolve, .com, ¿por qué no? y aquí está, el archivito de resolve, y lo podemos, eso es parte de lo que, generamos en directory transversal, pero bueno, a muy grandes rasgos, miren, pues aquí tenemos los SQL Injection, también, y como fue, los parámetros, que está utilizando, igual podemos copiarlo, ya tenemos, de todas formas, la salida, la tenemos, dentro de, 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 de estos, de esta parte, donde tenemos, los resultados, tenemos la descripción, otra información, solución, y lo que me encanta, referencias, y todos los tipos de inyecciones, eh, inclusión remota, de archivos también, es buenísimo, donde, por ejemplo, acá, lo que está haciendo, es, incluir, el pequeño sitio de Google, como pueden ver, esto funciona, para muchos tipos de ataques, tenemos la URL original, y, desde donde está mandando llamar, el otro sitio, entonces, aquí a lo mejor puedo poner, un http, dos puntos, de una diagonal, serialhealer.blogspot.com, y, y esto funciona para, pues, phishing, es como, si mandar los ataques a, a la raza, donde, pues, ve ellos, por email, pues, ven la URL original, pero, como estamos haciendo, eh, el inclusion, el file, el, ah, el, 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 el local file inclusion, RFI, remote file inclusion, donde podemos hacer, justamente, esta, este tipo de test, ¿va? Y, pues, ahí es donde incluyen la URL original, un, un, usuario, sin mucho conocimiento, le va a dar click, y, pues, bueno, nos va a mandar hacia el sitio, puede ser ya un sitio creado por alguien malintencionado, tú lo puedes crear para que caiga el phishing, y a implementar, no sé, scripts para, eh, ¿cómo se llama? Para criptomonedas y otras tantas cosas, ¿no? Bien, en fin, a muy grandes rasgos, esto es lo que les quería platicar, sobre lo que es SAP y OWASP en general, es muy, es muy poco, la verdad, conforme todo lo que podemos realizar, pero, bueno, podemos generar nuestros test propios, porfa, córranlo, o jueguen con él, vean los resultados, y, pues, lo podemos hacer hacia cualquier sitio, lo cual, no recomiendo si no tienen permiso, obviamente, eh, pero, bueno, para el hacking, pen testing, que en general, pues, nos va a ayudar como un escáner tal cual, eh, es muy, mucho, mucho, muy bueno, eh, no vamos a ver a Conetix, por varias razones, que está licenciado, no lo tengo, no lo uso, ya me centro mucho en estas herramientas que les estoy mostrando, cuando me voy al, al, al análisis web, que mejor que seguir con el proyecto de OWASP, eh, proyecto liderado por mucha gente, y sumamente importante, además de que les recomiendo, si pueden seguir y aportar al proyecto, que mejor, ¿no? este, y bueno, en fin, eh, sin más por el momento, gracias, cualquier dubio o comentario, eh, no pueden dejarlo, y nos estamos viendo en la próxima, donde ya estaremos hablando de Nessus, y posteriormente, eh, una vez que encontramos vulnerabilidades como en este tipo, pues, bueno, cómo poder, eh, detectarlas, y saber explotarlas, ¿no? y así vamos a ir avanzando, poco a poco, muchísimas gracias, y hasta la próxima. Nieto. ¡Gracias!